11 de mayo de 2017 copió su día de lluvia que no impide que lleguen hasta los salones del club de campo las salinas los principales representantes de la industria naviera nacional para participar en la asamblea anual de la asociación nacional de armadores a un año de que la marina mercante cumpla 200 años de vida en el conclave naviero fue reelegido presidente por quinto período roberto jets forpal quien en su cuenta aseguró que continúa la llamada tormenta perfecta en un contexto de concentración de las empresas aunque con luces de algunas mejoras la quiebra de jangín fue una nueva alarma que hace presumir que la crisis aún continuará lamentablemente por algún tiempo de acuerdo a los principios de la economía menos competidores significan mayores precios o al menos el riesgo de precios más salvo aunque las tarifas de fete aún no caen en esta dinámica a medida que la concentración de la industria se intensificó las tarifas de fete cayeron a los equipadores más bajos de la historia esto ha sucedido por un número de razones siendo la principal de ellas la sobreoferta de capacidad y la alta competencia en ciertas rutas siempre hablamos de la tormenta perfecta se vislumbra un auge en la carga seca lo he dicho por ahí en algunas entre ellos carbón cobre o hierro y cobre y eso debería tangencialmente habría nativo de que podría mejorar un poco ese segmento de mercado a esto se suma dijo jets una política económica del gobierno que ha desincentivado las inversiones la incertidumbre propia de las reformas impulsadas por el gobierno y la caída de precios de importantes productos lo que ha restado dinamismo a las exportaciones y disminuido los volúmenes importados en cuanto a la principal preocupación del gremio sigue siendo la apertura del cabotaje aunque la idea no es oponerse a la competencia sino que sea en igualdad de condiciones nuevamente nuestro gobierno ha entendido la ya conocida rutina tendiente a abrir unilateralmente el cabotaje de manera que las naves de bandera extranjera puedan realizar estas operaciones en chile con leyes distintas a la chilencia la posición de la asociación así como siempre lo ha sido en la de estar a favor de que exista más competencia siempre y cuando estas sean las mismas condiciones para todos los factores del mercado otra de las preocupaciones de los navieros chilenos es la falta de capacidad portuaria de chile ante la reciente ampliación del canal de panamá que traerá naves de mayor tamaño debiendo el gobierno acelerar e implementar a la brevedad los postergados planes de desarrollo de infraestructura portuaria aquí no existe la varita mágica porque creció el canal de panamá automáticamente van a crecer los puertos sobre estos temas se refirió el senador francisco chaguán invitado especial a la asamblea junto al diputado osvaldo urrutia y cuál es la opinión del intendente regional el intendente regional dice no necesitamos megapuertos eso es lo que nos dice y es bueno sincerarlo y ojalá este tema debatirlo él dice no necesitamos megapuertos puesto que ha bajado la demanda y por tanto deberíamos pensar en un megapuerto el año 2025 pero si bien no nos preparamos si bien no somos capaces de fijar un programa de inversión pensando en el futuro habremos perdido un tiempo valioso en la asamblea se informó que se ha elaborado una propuesta para el fortalecimiento de la marina mercante y el desarrollo del cabotaje en chile la que en los próximos días se entregará al ministerio de transportes